El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos próximo a regresar al país después de haberse exiliado en Canadá por la explosión de la mina 8 en pasta de conchos que, dejó 65 muertos el 20 de febrero del 2006 y que ahora es senador de Morena ha dicho que buscará ser presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Alta. En 2018, lo anterior fue revelado por el senador Armando Guadiana, gran amigo de Napito desde hace muchos años, quien habló sobre su regreso por la Puerta Grande el próximo 29 de agosto, esto después de registrarse en la próxima legislatura. Guadiana Tijerina, senador electo de Morena por Coahuila, aseveró que Gómez Urrutia es una persona muy preparada inclusive y quiere ser de la Comisión de Economía, tiene mucho que aportar, tiene una preparación vasta en el extranjero, independientemente del conocimiento que tiene alrededor del tema laboral del cual es participe. No les vamos a fallar. Almohadilla Guadiana senador pic.twitter.com barran xibuq3q, armando guadiana, arroba guadiana, august 23, 2018 Tijerina es ingeniero civil y maestro en ciencias por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM. Ha sido miembro de la Asociación de Ingenieros, Minas y Metalurgias y Geólogos de México, consejero de la Cámara Nacional Minera de México y presidente del Club de Béisbol Zaraperos de Saltillo por más de 10 años. Finalmente, Guadiana Tijerina se mostró muy entusiasta por el interés de su gran amigo de hacerse cargo de la Comisión de Economía porque es ahí donde se resuelven las reformas en materia de industria y comercio. Tijerina dejó claro que ahí se resuelven las cuestiones del sector de la minería. Con información del Universal, ADN Político y Excelsior Foto, tomada del Twitter de Napoleón Gómez Urrutia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments ¡Gracias.